Quiero mi hija. Su hija murió hace años, no insista con ese tema. Estamos contra algo que no tiene forma. Estás enfermo, papá. El género fantástico es algo que está en vigencia ahora. La gente apoya nuevos lenguajes en el cine. Y esto no es frecuente en el cine argentino, hacer este género. Yo modestamente creo darle verdad a un periodista que va en busca de la misma, de la verdad. La película lo explica bien. Es el brill, es una fuerza negra que la genera el nazismo con niños de raza aria. Mi personaje es una mujer muy rígida, una alemana que esconde un poco toda esta trama secreta que se esconde en pos de la búsqueda de la raza superior. Ella está como medio metida de una manera secreta para su familia dentro de esta historia. Los invitamos a todos a partir del 18 a ver esta película, Expediente Santizo, que es una apuesta realmente original, nueva. Tiene una estética de cómic muy interesante de ver.